Señor Secretario, hay tres visiones en este gobierno. Una es la visión del Ejército, otra es la visión de la Fiscalía y otra más es la visión de la Secretaría de Gobernación que usted encabeza y que ha sido claramente diseñada por el licenciado Alejandro Encinas. Las tres visiones se contradicen, las tres visiones demuestran que hay un desorden brutal, las tres visiones dejan a México, claramente dejan a este país sin justicia, sin justicia para las víctimas y sin justicia para sus familias. A nombre del pueblo mexicano, hoy, señor Secretario, le vengo a hacer una sola pregunta, una sola pregunta y le ruego, por favor, que se comporte como un estadista, sin politiquería, sin dobles mensajes. La pregunta, señor Secretario, es sí o no elementos del Ejército están implicados en la tragedia de Ayotzinapa. Sí o no. México, y con esto concluyo, México necesita un secretario de Gobernación de tiempo completo. No necesita una corcholata más. México no necesita un secretario que se esté promoviendo por una consulta pirata.